Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador, hoy nos acompaña el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Todo bien por acá. Senador, quería partir hablando primero, ¿cuán profunda es la división que existe en la oposición para que algunos salgan a decir abiertamente que hoy no son una real alternativa para la ciudadanía? Yo creo que hay enfoques diferentes, pero hay muchos puntos en común. Y sobre los enfoques diferentes, algunos son de fondo, cuestiones más doctrinarias, cuestiones más de principio, pero otros tienen mucho que ver con cuestiones más tácticas, ¿cómo creen que es mejor poder hacer esto o lo otro? Yo creo que no es imposible establecer un marco común de la oposición si somos humildes y realistas. O sea, si partimos desde las cosas que tenemos en común y a partir de eso vamos generando más diálogos sobre las cosas más de fondo. Creo que atenta mucho contra la unidad el maximalismo de pretender al tiro, pegar el salto a tener poco menos que un programa de gobierno y cosas por el estilo, lo que no guarda relación con lo que son las distintas fuerzas. Senador, escuchamos en un momento las palabras del ministro Lumel, hoy del ministro Mañal, el ministro Lumel decía que puede haber oposición al gobierno, pero no a la pandemia. Hoy día el senador Pizarro, respecto a cómo el gobierno está buscando negociar el sueldo de emergencia mínimo, hablaba de un chantaje. ¿Cómo lo ve usted estas formas comunicacionales del gobierno en pos de la oposición? ¿Cuánto margen tiene la oposición para poner de su propia leña en una discusión? Bueno, sabemos que en todos los países del mundo los sectores que no están en el gobierno están complicados, están en una situación muy difícil, porque situaciones de crisis, la pandemia que hoy día vivimos, la situación está muy influida por quién maneja el Estado, quién es el gobierno. O sea, y eso tiene que ver, por lo tanto, con quién tiene capacidad de iniciativa de ley, quién tiene capacidad de definir programas, de asignar gastos, en fin. Y además, una tremenda influencia en los medios de comunicación. O sea, las oposiciones están en todos lados con problemas. Y bueno, dentro de las fuerzas de derecho, hoy día el gobierno, como que tratan de dividir a las fuerzas opositoras, tratan de confrontarlas unas con otras, en aras de que tengan menos incidencia, de que no tengan posibilidad de hacer. Pero yo creo que hay que partir de lo difícil que es la oposición con un presidente todavía como este, que el presidente de cualquier cosa que se aprueba, él es muy poco generoso, no reconoce que es producto de un proceso en que intervinieron distintas fuerzas en el parlamento o en otros lados. Y se la autoadjudica. O sea, el presidente siempre quiere ser el campeón, él lo hizo solo y los demás como que le ayudaron un poquito. La verdad que esa forma de ser gobierno en una situación como esta dificulta mucho las cosas. A pesar de eso, la oposición ha tratado de ser constructiva, porque sabemos que estamos frente a problemas mayores. Pero no mudo. Una cosa es ser constructiva, pero esa cosa es ser mudo. Y necesariamente hay que expresar las diferencias, los puntos, la necesidad de mejorar. El proyecto de ingreso familiar, por ejemplo, de emergencia, es una idea global que planteó la propia oposición. Pero el modelo que está aplicando tiene miles de efectos, letras chicas, deja fuera sectores muy importantes, es discriminatorio, es un monto que debiera ser por lo menos más cercano a la línea de pobreza extrema. En fin, un conjunto de efectos que tiene y nosotros pedimos y el gobierno no estuvo impuesto ni siquiera a conversar sobre el tema. ¿Es lo que ellos plantean o nada? En base a esa misma locuración, ¿cuánto espacio tiene la oposición para poder poner de su cuota? ¿Y cuánto le falta a la oposición para estar a la altura de las circunstancias? Hay que traer de nuevo la palabra del expresidente Ricardo Lagos, que se llama que no se está a la altura. ¿Qué le pasa a la oposición que no puede salir de este encierro en donde el gobierno la pone? Bueno, sin duda que supone que hay dos cosas principales. Una, que las distintas fuerzas políticas de la oposición tienen un vínculo mucho más estrecho y desde adentro con los trabajadores, con los pobladores, con los jóvenes, con las dueñas de casa, con los profesionales, con los intelectuales, con distintos sectores. O sea, un vínculo de otra naturaleza con la sociedad para captar mejor lo que la gente está viviendo, sintiendo que quiere en cada momento, y no como un vínculo personal, sino como fuerzas políticas. Y en segundo lugar, yo creo que falta más espíritu de un plazo un poco más largo, y por lo tanto es capaz de establecer pasos comunes cuando haya ideas comunes. Ahora yo creo que estamos con varias cosas comunes, y en estos proyectos de ley, y en estas cosas tenemos, y se han dado ciertas cosas, pero sin una vocería, sin capacidad de expresarlo en los medios, y expresarlo directamente a la gente, y eso lo debilita. ¿Eso qué es? ¿Es falta de liderazgo? ¿Es falta de programa? ¿Es falta de ganas? ¿A dónde lo podríamos ir, Parú? Es muy complejo también la unidad entre sectores que tienen matiz y diversidad en un año de elecciones. Porque estamos en elecciones este año, o sea, estamos muy cerca de elecciones, y sin duda eso influye, porque cada uno está pensando cómo posicionarse y todo. Es una suerte de mezquindad a veces que es urgente de estas situaciones, pero es parte de la realidad. Entonces, aquí se requiere, como cuestión básica, anteponer los temas nacionales por encima de los intereses, en algún grado, por encima de los intereses de cada uno. Y lo otro, yo creo que se requiere también tener, empezar a perfilar un debate sobre el proyecto común de futuro. Yo creo que hoy día estamos en el trimestre más negro de la pandemia, tanto en lo sanitario como en lo económico. Viene un trimestre después que probablemente va a empezar a repuntar de a poco. Y después viene el plebiscito, y después viene la discusión sobre nueva constitución. O sea, se requiere una oposición que es capaz de articular una propuesta para estos tres momentos, pero que hoy día lo principal es defender a los trabajadores, defender al país de los temas de la pandemia. Ha sido poco hábil la oposición, poniendo sobre la mesa que perdieron la titularidad en la Cámara de Diputados. No han sabido, como usted señala, tener una sola vocería o poder elevar un rostro. No hay ningún personero de la oposición compitiendo en los diferentes rankings, siempre parten con cinco del oficialismo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la sustancia? ¿Qué es lo que falta? Mire, el hecho de que no haya ninguno muy lejos en el ranking... Siempre tuvimos candidatos que estaban muy, muy bien posesionados, entonces hubo como una mala costumbre. Yo creo que hay periodos en que se requiere liderazgo más colectivo. Y por la naturaleza de los cambios, necesidades de la sociedad, se requiere, claro, líderes fuertes que tengan apoyo, pero también se requieren todas las esferas de liderazgo, en las esferas parciales, territoriales, en las comunas, en las regiones, en fin. Entonces, pero es cierto que ha faltado talento político para provocar un acuerdo elemental en el caso de la mesa de la Cámara de Diputados. Talento que sí se tuvo para provocar un proceso constituyente. Ahí se tuvo mucho talento, mucha madurez, mucha visión, mucha unidad. Entonces, cuando el presidente Lago dice que no está a la altura, no valora eso. No toma en cuenta lo complejo del escenario, el tío presidente que tenemos, y los pasos que se han logrado como ese, que es muy determinante del contexto. Entre medio de esto se atravesó esta pandemia en el mundo entero, entonces eso cambió. Bueno, yo creo que hay un tema de talento, y creo también que falta creatividad. O sea, yo creo que hay que innovar, hay que buscar formas de relacionarse, pero también formas de presentarse frente al país que tienen que ir cambiando, tienen que ir cambiando. A mí me parece súper interesante la manera de unirse a la oposición portuguesa, por ejemplo. Que llegan a acuerdos, pero eso no significa que todos van a entrar a todos los cargos, que hay que hacer un cuoteo. No, donde se va a gobernar el Partido Socialista Portugués, los demás lo van a apoyar y los demás tenemos roles. En fin, es capaz de innovar en la forma de entenderse, en la forma de relacionarse con la ciudadanía, y en la forma también de hacer política en un contexto como el actual, que es muy enredoso. Algo que parece que está muy lejano, por lo menos de la situación que estamos viendo nosotros. La forma de construir alianzas, sí. En la iniciativa, yo encuentro que los que han sido más creativos han sido ciertos sectores sociales. Yo cuando veo al sindicato del líder, a la ANEF, que pone unos carteles grandes en distintos lados, para el primero de mayo se circuló por muchas poblaciones con lienzos grandes, que la gente comentaba, salía. O sea, hay que buscar formas de provocar comunicación, de interrelacionarse, más propia de las restricciones que tenemos ahora con el famoso virus. Se habla que es un gobierno que la ha tenido bastante difícil y que la oposición se la ha hecho más fácil. ¿Cuánta responsabilidad tiene el gobierno en que la oposición actúe como el gobierno acusa? El gobierno escucha, el gobierno los hace participar. ¿Es la oposición, el PS ha sido bastante desnombrado como parte de la oposición bien obstruccionista, como lo presenta el gobierno? Lo que pasa es que somos oposición. Sabemos que, particularmente en la crisis, la responsabilidad principal la tiene el gobierno. Ese es un dato. Ese es un dato. Y tiene que tomar decisiones. Y el rol de la oposición en el plano nacional es más específico. Yo creo que nos ha costado poder diferenciar en el marco de una colaboración, de una cooperación crítica. Diferenciar cuáles han sido las demandas, las propuestas. Porque al ministro, ahora a Briones se le olvida que cuando discutimos la ley de FOGAPE dijimos que un requisito para acceder era que no distribuyeron utilidades, que no se pudieran subir los saldos de los ejecutivos, que no pudieran despedir trabajadores. Pero se le olvida y cree que esto... Y él se negó. Y también parte de los parlamentarios. Entonces, nosotros tenemos mucha dificultad para proyectarlo como idea, como al país, digamos, del tipo de enfoque que tiene. O sea, ¿cómo hacemos una cooperación crítica? No mudo. Tenemos que expresar nuestras diferencias. El bono COVID, algunos votamos en contra. Yo voté en contra. Creo que era una cantidad muy baja, llena de letras chicas, que se iba a excluir a mucha gente. Bueno, y así fue. Es cierto que ayuda a recibir 50.000 pesos para muchas familias, eso no tenía duda. Pero también es cierto de que mucha gente quedaba muy insatisfecha porque esperaba que saliera algo y no salió. Y ahora eso tiene mucho que ver con la discusión también de este otro... del ingreso familiar. Que se llegue a ese punto en un tema tan sensible, en un contexto tan apremiante, ¿con qué tiene que ver? Porque el gobierno dice que la oposición quiere que abra la billetera completa, el gobierno dice que esto es paulatino porque no se sabe cómo viene. ¿Por qué se llega a esta instancia de que el gobierno los pone entre la espada y la pared y ahí el oficialismo tiene que hacer pagar los platos rotos a uno u otro? La oposición. Sí, yo creo que el gobierno no asume la realidad. Nosotros le hemos permitido movilizar 17.500 millones de dólares, nosotros parlamentos, 17.500 millones de dólares. O sea, ha tenido lo que ha pedido. ¿Y por qué es gobierno? Y con muchas dudas en varios aspectos. O sea, nosotros creemos que hay varias cosas que no estábamos de acuerdo. Dijimos ya, ahí está. O sea, el problema es que en el caso de las personas no la han apoyado, no han gastado los recursos. Solamente de los 17.500 son los 167 millones de dólares. Y ahora estamos discutiendo cómo aumentar. Y a la empresa, yo creo que tuvo un primer paquete que no estuvo bien pensado. Y vino un segundo que es más ligado a la protección de las empresas que están pidiendo un temporal fuerte también. Y eso todavía no se llega a concretar. O sea, estamos en el tercer mes, estamos en dos meses y medio. Y esto ha sido lento. Yo sé que esto no es fácil. No creo que cualquiera, pero ha sido bastante lento. ¿Le ha faltado autocrítica al gobierno para acercar posiciones para poder trabajar en conjunto? O sea, el gobierno no reconoce ningún error. Nosotros le decimos con claridad, el bono COVID fue un error. Tal como se formuló. En segundo lugar, el trato que le han dado a los municipios ha sido un error. El trato que le han dado a los consultores de atención primaria en el país en el marco de los temas sanitarios ha sido también un error. En fin, uno podría hacer un largo listado de errores. Pero la verdad que tratamos de no vivir de eso. Al menos nosotros lamentamos que el gobierno de los sanitarios vaya bien, bien, y de repente comete errores garrafales y tenemos un proceso producto de una conducción comunicacional o de una... No sé, a veces pretender ser los campeones de todo. Que es el estilo del presidente, ser el campeón, y termina perjudicando los objetivos que están trabajando. Si existiese una mayor autocrítica, ¿sería más fácil trabajar en conjunto? Mire, conociendo al presidente, algunos lo conocemos hace años, es bien difícil que tenga eso. Pero por lo menos que reconozca que las cosas son producto de un país, de un Estado que tiene distintos poderes. Y cuando él solo, él solo, él solo. Eso es tremendamente incapaz de reconocer los distintos aportes y trata de presentarse frente al mundo, frente a los otros países como el mejor de los mejores. Todas esas comparaciones son súper discutibles las que hace el presidente. Pero a alguna gente a lo mejor le cree, por algo la dirá, tiene un efecto en la encuesta. Y la verdad que no es el tema, el tema es cómo enfrentamos nuestros problemas y desde aquí colaboramos, porque a nivel internacional no es competir, es colaborar unos países con otros. Algunos han notado que de unos meses hasta ahora, la oposición dejó un cambio respecto a los cuestionamientos, al tono con que se enfrentaba el gobierno. ¿Tiene que ver esto con los números de las encuestas que los sitúan por debajo del oficialismo hace mucho tiempo? ¿Tiene que ver esto con que no están pudiendo dar a conocer o dar a entender quizás sus propuestas de mejor manera? ¿Por dónde pasa eso? Yo creo que todo un poco, pero yo creo que influye mucho esta estrategia de decir aquí hay gente que colabora y gente que obstaculiza. O sea, y hay algunos, incluso los propios parlamentarios, que encuentran que opinar críticamente es obstaculizar, o puede parecer maximalista o populista, sin asumir el rol de la oposición, porque la oposición tiene que ser crítica. Y si no tiene fuerza suficiente, bueno, perderá, pero establecerá su punto de vista, que es una manera de ayudar. Yo creo que la idea de que no hay oposición en una situación de crisis como esta es subvalorar el potencial que tienen los que piensan distinto, si pueden mejorarse mucho las cosas. El actual proyecto puede mejorarse mucho, y a veces algunos que lo desconocen. ¿Por qué la oposición no logra más fuerza para esto? Yo creo que todavía hay mucho posicionamiento de algunos grupos nuevos. O sea, hay dificultades que tienen que ver con factores endógenos internos a los propios subgrupos de la oposición, y también a las complejidades del escenario, y efectivamente hay que reconocer cuando no se logren los resultados. ¿Se bien entiende de parte del gobierno lo que es ser oposición, por lo mismo que usted plantea? ¿Funciona la estrategia del gobierno de separar a las oposiciones con esta oposición obstruccionista, la oposición que sí colabora? O sea, la abusa porque funciona, y toda la prensa repite lo mismo todo el día. Además, el problema, la obstruccionista o colaborador no tiene que ver con los hechos objetivos, tiene que ver con imágenes, y van caricaturizando. Entonces, el otro día una senadora hace un discurso muy crítico de algo, y un senador atrás dice, esto es totalmente contrario. O sea, no le permitió ni siquiera expresar la diversidad. Y eso, la verdad, que afecta a la capacidad de convivir en diversidad. Somos diferentes, el problema al final es que se han aprobado los millones de dólares que ha pedido. Y en general, los procedimientos que ha impuesto han terminado imponiéndose producto de que ha faltado más personalidad a la oposición para ser una oposición constructiva, que es una cooperación constructiva, y que no aparezca en muchos temas como muy subsumidos. Para cerrar, senador, ¿cuál es el ancho de esta oposición? ¿Qué es lo que esta oposición puede ofrecer a Ciudadanía? Esa es una muy importante pregunta. Se vienen varias elecciones. Es muy importante pregunta, porque la respuesta a eso no está escrito. Yo personalmente creo que va a depender mucho de lo que se haga en los distintos momentos. Si en el periodo en que se requiere más protección de la ciudadanía, de los trabajadores, de los sectores medios, que es el actual, y de las pymes que quedaron fuera el Fogap y todo esto, que no son pocos, son 300.000 por lo menos. Si se ve que hay una oposición capaz de expresar la necesidad de la sociedad, pero con una visión de país, y sin tala y todo, pues realmente estar en condiciones en el periodo de mayor reactivación, de mayor apertura, de diálogos, de reuniones, de todo, crecer, expandirse, y llegar al momento al momento del previsito, del inicio del previsito, proceso constituyente de elecciones, llegar mucho más potenciada. Si por el contrario, se mantiene un poquito despegado de la gente, no es capaz de coordinarse y subordinarse a ciertas cosas a un interés país, en fin, eso la debilitaría. El adversario que tenemos también está con hartos problemas, o sea, con hartos problemas, pero yo creo que la oposición tiene un potencial de esto. Ok, Senado, le damos las gracias por estar con nosotros acá en el mostrador. Muchísimas gracias a ustedes, don Enorm.